el COVID. Doctor, un placer saludarlo, gracias por el tiempo que nos brinda tan gentil. Muchas gracias, Tano, muchas gracias. Bueno, les cuento que ya tenemos dilucidado la gran duda que teníamos, que es Omicron lo que había pasado en Jesús María y Colonia Carolla, el señor que había venido desde Dubái. Están aisladas todas las personas que viajaron en el ómnibus con él desde Retiro hasta Córdoba y todos los familiares, entre los cuales hay unos cuantos que están contaminados. Y hasta también el taxista que lo llevó desde Seiza hasta Retiro también está aislado. O sea, en general se ha comportado Omicron prácticamente como los 3.000 y pico de casos que están descritos en el mundo ya, que son más o menos con cuadros con cefaleas, cansancio, fiebre, pero no ataca pulmón y no atacan los nervios que tienen que ver con el olfato y el gusto. Por lo tanto, realmente es más contagiosa pero menos agresiva que lo que hemos conocido hasta ahora. Es bueno esto que usted nos marca, doctor. Obvio que nos da cierto alivio, pero nos obliga a no cuidarnos, ¿no? Porque es más contagiosa y lo que hemos aprendido ustedes es que, mientras más nos contagiamos, lamentablemente más puede variar el virus. Absolutamente, pero hoy para Argentina, para el mundo, les diría, Europa está colapsada. Hoy el desafío es Delta. Delta está subiendo en Argentina, ya hay circulación comunitaria en muchas provincias. Hay algunas de ellas que tienen 56, casi 60% hacia arriba. Entonces hay que vacunar, hay que seguir vacunando. Nunca tuvimos tantas vacunas y si no vienen a vacunarse hay que salir a buscarlo. Pero hay que hacer algo más proactivo, más expeditivo, porque lo único que nos puede proteger es la vacuna. O sea, con la vacuna puesta en tiempo y forma no hay riesgo de muerte, no hay ni siquiera riesgo de internación. Pero, mientras tanto, hay que seguir cuidándose y he visto que hay muy, diríamos, mucha gente que no se está cuidando. A tal punto de que el gobierno tuvo que sacar el pasaporte sanitario, porque, curiosamente, hay una franja etaria que prácticamente era indiferente a todo esto. Y fíjense lo que pasó en Tucumán, en una curiosidad epidemiológica. Los tres últimos días desde que se instaló y los tres días siguientes el pasaporte sanitario, hubo más vacunaciones que en la semana anterior entera. ¿Qué significa esto? Significa, ni más ni menos, que los jóvenes con el afán de poder ir a bailar van perfectamente y bailan. O sea, ahí no se preocupan ya, pero normalmente es una situación que a mí me pone un poco inquieto, porque no puede ser de tanta indiferencia, tanta indolencia, cuando uno sabe que las cosas están... Había cronistas de UTE que en Tucumán le preguntaban en la cola a usted por qué hace esto, por qué hace lo otro, y evidentemente todos les decían, es que tengo que ir al boliche, que tengo que ir al recital, entonces ¿en qué quedamos? Si hubieran vacunado antes y no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Y bueno, pero doctor, ya está, es lo que tenemos y entiendo entonces que usted ve con buenos ojos el pase sanitario. Absolutamente, absolutamente. Hay que ser estricto, hay muchas cosas, el mundo tiene que ir hacia eso. Mira, Austria está confinando gente que no quiere vacunarse, hay una serie de multas, hay alguna multa para el reincidente de 3.000 euros, Italia volvió a poner obligatoriedad de determinadas actitudes sanitarias, o sea, el mundo está muy preocupado. Salió el director de la ONS de Ginebra a decir, cuidado que hay riesgo de 700.000 muertes en Europa. Entonces, por favor, seamos, qué sé yo, tenemos que ser absolutamente serios, sobrios y moderados, porque si no esto nos va a seguir dando disgustos y el objetivo nuestro es salir. Los médicos estamos agobiados, Tano, ya realmente tenemos sobre nuestras espaldas tantos disgustos. Yo recuerdo todos los muertos que nos ha tocado y que nos pedían desesperadamente, doctor, me salvo, doctor, llega la vacuna. Y salíamos del hospital, que era una carga emocional espantosa, porque sabíamos que no teníamos soluciones, y estaban fuera del hospital todos los familiares esperándonos, la señora, se salva mi hijo, doctor, llega la vacuna. Entonces, por favor, seamos coherentes y fundamentalmente honremos a nuestros muertos, 117.000 muertos. O sea, saquen cuenta de ciudades pequeñas, General Alvear, Palmira, o sea, saquen cuenta de cuántas ciudades pequeñas están englobadas en 117.000 personas. Acá en Mendoza le diría la gran mayoría, la gran mayoría. Agustina. Bueno, ¿cuál es la situación de Córdoba en relación al pase sanitario? ¿Ya lo están implementando? ¿Lo van a implementar? Sí, sí, ya se va a implementar. Creo que va a ser una cuestión nacional, a partir de los primeros días de enero creo que va a ser una cuestión nacional, porque cuando usted tiene un grupo etario, aunque la verdad que está bastante mezclado, pero cuando tiene mayoritariamente un grupo etario que no presta atención, usted tiene que hacer algo como para que les moleste, les incomode, o de pronto, para poder hacer lo que ellos quieren hacer, evidentemente exigirle determinadas cosas. De todos modos, debo contarles que las vivezas criollas ya aparecieron el primer día, mejor dicho, el día anterior al pasaporte sanitario instituido en Tucumán, ya salía en internet el hecho concreto de que decía, le vendemos el pasaporte, denos nombre, apellido, cuesta tanto. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, es una sociedad que tiene unos bolsones de falta de criterio, instrucción cívica, corrupción. O sea, hay que ser muy cabos con esto, hay que ser solidarios. Sí, tal cual. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué es lo que avizora para los próximos meses? Y ya pensando en el año que viene, porque hasta hace algunos días la Ministra de Salud decía, podemos llegar a tener una nueva ola pensando en marzo del 2022. ¿Usted sigue coincidiendo con esto? Porque la verdad es que lo decía hace algunas semanas, y esto es tan dinámico que podemos tener algún cambio, quizás. Sí, dinámico hacia arriba, ¿no? Pero yo soy un convencido desde el primer día que acá hay que vacunar. Si llegamos al 80% de vacunación en tiempo, forma y con la cantidad de dosis adecuada, nuestro futuro va a ser totalmente diferente. Las perspectivas de convivir en paz, en libertad y con lo que estamos acostumbrados a hacer va a ser totalmente diferente. El problema nuestro hoy, el hecho concreto, es que hay, por ejemplo, empezamos a colocar la tercera dosis. Escuchen esto porque empezamos a colocar la tercera dosis de la vacuna china y nos encontramos con que había algunas provincias que tenían más de 10.000 personas que habían colocado una sola dosis y nunca habían ido ante el llamado a la segunda. Entonces, eso es un hueco sanitario que incomoda, que molesta, que atrasa. Entonces, tenemos que pedirle a la sociedad que sea coherente con la situación. Estamos inmersos en una epidemia. Hay que mirar para todos lados. No hay una familia que no haya perdido un ser querido. O sea, tenemos que defendernos. Los chicos están reaccionando muy bien. Los padres están siendo muy, con mucho sentido común, los están llevando a vacunar. Tenemos que apurarnos. Vacunas sobran. Nunca nos sucedió eso. A tal punto que hemos donado un millón y medio al resto del mundo. O sea, creo que todos los consejos que usted ha estado dando durante todo el año son los consejos que la gente tiene que seguir. No hay otra cosa. No hay que leer ni arriba ni abajo. Es lo que se está diciendo. Doctor, gratamente sorprendido también con la vacunación en los niños. De mi parte, ¿no? Pensé que iba a haber más resistencia, pero por suerte no. Al menos aquí los números en Mendoza son bastante buenos. Y los papás han llevado a sus chicos a vacunarse. Lo cual demuestra también que la vacuna es segura, incluso para ellos, ¿no? Absolutamente. Es una vacuna clásica, antigua, virus muerto. No hemos tenido un solo problema. Ningún efecto secundario. Y fundamentalmente, la vacuna antipolimielítica, la de John Axal, de la década del 50, es a virus muerto también. Hay una de las hepatitis, una de ellas que también es a virus muerto. Es lo más clásico y antiguo en constitución de plataforma de vacunas. Entonces, no hay que tener miedo. Nadie se va a animar. O sea, AMAD, el Colegio Médico, la Sociedad Argentina de Pediatría, todos hemos abalado esas cosas. Entonces, ¿quién va a querer hacerle daño a un hijo, a un niño, por favor? O sea, que hay que protegerlos. En Europa, quienes han comandado esta ola espantosa que están viviendo son los niños. Por eso cerraron todos los colegios. Sí. De hecho, hay algunos países que, por ejemplo, tuvieron vacunaciones absolutamente exitosas, como es el caso de Israel. Pero algunos críticos decían que vuelve la situación de pandemia y el aumento de casos porque en ese país se tardó demasiado para avanzar con la vacunación para niños y adolescentes, ¿no? Que esa es la clave. Ellos tuvieron un problema tremendo con todo el grupo religioso, el ultra religioso ortodoxo de ellos. O sea, se negaban absolutamente a colocarse la vacuna. Y se reunían y estaban en los templos y todos abigarrados y demás. Hubo que hacer ahí un trabajo realmente muy complicado. Pero es así, mis queridos. O sea, que a seguir cuidándonos y que la gente los siga escuchando a ustedes porque los quiere y fundamentalmente cuando emiten un concepto sanitario nos ayudan muchísimo. Doctor, lo último para cerrar. Porque lamentablemente siguen circulando videos con algunas declaraciones que no sé ya ni cómo calificarlas, ¿no? ¿Las vacunas son seguras? Si usted lo puede ratificar una vez más. Absolutamente. Absolutamente. Si las vacunas no existieran y el agua potable no estaría a nuestro alcance, estaríamos viviendo en la edad media todavía. No, por favor. Además, ustedes dos, ustedes dos individualmente deben tener de 45 a 50 vacunas colocadas desde que su madre los estaba gestando en el útero. Porque hay algunas que son triples, que se repiten tres o cuatro veces. O sea, de 45 a 50 vacunas. Y miren qué personas lindas, saludables, sólidas, fuertes y que tan bien hacen la actividad que están haciendo. O sea, que hay que vacunarse. Eso no hay ninguna duda. Qué grande, doctor. Tendría que ser mi jefe y le pediría aumento, ¿eh? Después de esta hermosa palabra que nos ha dado. Doctor, gracias, ¿eh? Y los felicitamos porque tiene premios y, bueno, obviamente su trayectoria. Acaba de recibir un honoris causa de nuevo, ¿no? No sé si es la primera vez, creo que no, que ya la tenía incluso. Sí, sí, o sea que, pero claro, porque eso es para los extranjeros generalmente. Pero que te lo dé a una universidad nacional que es el máximo galardón a la ciencia y a la investigación. Eso es irrepetible y con una alegría enorme. O sea, que fue por unanimidad todo el Consejo Superior, que son más de 60 personas. O sea que, muy contento, muy contento. O sea, les mando un cariño y les agradezco porque estos gestos de ustedes, recordarme estos hitos en mi vida académica, me hacen mucho bien. Un abrazo cariñoso. Gracias, doctor. Muy amable, que esté muy bien. El doctor Hugo Pisi.